Música Bienvenidos a Noticiero Blatas TV Estamos en la unidad educativa Corazón de María El día 3 de abril para celebrar los 125 años de oblación A continuación las entrevistas Nos encontramos aquí con Camila Nugra Que nos va a exponer sobre la feria de matemáticas Bienvenida ¿De qué se trata tu feria? Mi feria se trata sobre la hermana Micaela Iníguez ¿Te parece interesante el tema? Sí me parece interesante Porque puedo aprender más sobre la fundadora de mi colegio Muchas gracias Nos encontramos aquí con María José Quien nos está exponiendo sobre el área de inglés María José, ¿de qué se trata tu feria? Sobre la congregación Oblata ¿Y en general? Sobre la fundación de las hermanas Oblata Ahora tenemos que nos expongas un poco Sobre lo que está su feria dándose a conocer Ya Esta es la página de Instagram Están publicadas diferentes fotos Sobre las diferentes provincias como Napo y etc Y aquí podemos ver que son algunos libros realizados por los novenos Sobre la congregación Oblata Ya, muchas gracias Nos encontramos con Leslie de Primero C Que nos va a exponer sobre su feria de inglés Bienvenida ¿De qué se trata tu feria? Ya, buenos días Mi feria se trata de la congregación de las Oblatas en Colombia Ya ¿Nos puedes exponer un poco en inglés? Ya The Oblata Congregation was founded in 1963 en Colombia y Piales Thank you Gracias Buenos días Aquí estamos con la licenciada Miriam Peralta Quien ha estado presente en las exposiciones Bienvenida Muchísimas gracias ¿Qué le pareció la exposición que ha ido viendo hasta ahora? Bueno, realmente las exposiciones que cada una de ustedes han preparado están muy interesantes Nos han demostrado cómo es la vida que tiene el padre Julio Matobeye También las exposiciones de inglés, de informática Nos enseñaron muchas cosas Realmente felicidades chicas, un lindo trabajo de parte de todas Muchas gracias Nos encontramos aquí con las señoritas del protocolo Bienvenidas Ailis, ¿qué opina usted sobre el programa que se llevó hoy a cabo? Bueno, ya me pareció muy interesante Ya que así pudimos aprender muchas cosas nuevas Y también, o sea, con las carpas que hay Nos ayudó mucho porque así cada colegio invitado pudo aprender de nuestra institución Gracias Cati, ¿usted qué mensaje nos daría por los 125 años de ablación? Pues, como en este tiempo estamos cumpliendo los 125 años de la fundación Me pareciera perfecto que todos los colegios siguieran viniendo Para que puedan disfrutar de nuestro colegio Ya que es un colegio demasiado antiguo Antiguo que se ha venido dando Con distintas rectoras Y pues, muchas gracias Gracias, Cati Y Ludi, ¿qué nos dices sobre lo que es la provincia matovellana? Ya, estamos celebrando los 30 años Y esperamos que esta celebración ya sea así de largo Ya todos los años esperamos mejorar Y que cada vez sea una fiesta para todos Y todos los cancanos que vengan desde afuera Y los que están aquí turistas de visita Gracias Esto es todo, gracias A continuación, la historia de cómo se fundó la congregación Oblata La congregación de hermanas Oblatas de los Corazones de Jesús y María Fue fundada el 8 de abril de 1892 En la Universidad de Cuenca, Ecuador Por el padre, Julio María Matovelle Con cinco hermanas Amalia Uriwen Virginia Uriwen Rosaura Toro Josefa Íñegues Y Micaela Íñegues Y como agregada, Cruz Pabaña Las hermanas residieron en una casa donada Por la señorita Jacinta Segar Quedando a media cuadra del Templo de la Merced Bajo el amparo de la Madre Dolorosa Desde esa fecha comenzaron a llamarse hermanas Adoptaron el reglamento interno Y reconocieron como superiora de la naciente comunidad religiosa A la hermana Amalia Uriwen Elegida por suerte El Noticiero Blatas TV se despide Gracias por vernos en transmisión El Noticiero Blatas TV se despide